Hola, escuché el sonido de los pasos acercándose y aquí estás. ¿Por dónde debería comenzar? Con tu compañía, nunca me falta mi musa. Es una inspiración para dibujar y experimentar, pero no solo eso, hay muchas otras cosas. De hecho, ahora que lo menciono, solía creer que socializar era una pérdida de tiempo. Pero después de conocerte, mi tiempo solo se concentró en buscarte. Desde luego, esto es una anomalía. Y creo que hay una razón de esto. Así que, ¿me regalarías un poco más de tu tiempo? Gracias. El estudio de hoy es tu brillo tan inigualable. Por cierto, cuando terminemos, me concederías el placer de ir a comer algo juntos para aprovechar nuestro tiempo al máximo. Y, por supuesto, agradecerte por tu compañía.